MÚSICA CRÓNICA Después de dos años, la última entrevista, acaba de sacar El Rinoceronte. Un álbum que este nombre significaba un sentimiento como de miedo, de algo que no se sabía, un poco impalpable. Y ahora nueve canciones de amor y una de esperanza, un poco todo lo contrario, ¿no? Amor en vena. Bueno, bien, bien, El Rinoceronte no hacía alusión al miedo, ¿no? El tema de... Era, bueno, tenía algo que ver con lo onírico, con los sueños, era una imagen que había aparecido en un sueño y por eso la última canción, ¿no? Este disco, nueve canciones de amor y una de esperanza, el título es muy descriptivo, ¿no? Es un disco que gira alrededor del amor y sí, es otro momento muy distinto al del Rinoceronte, desde luego. A nosotros nos alegra un montón ver que seguís vibrando en esa frecuencia, ¿no? Un momento dejasteis de vibrar. Afortunadamente seguís vibrando en ella, espero que sea muchos años así. Vamos a hablar un poco del disco en general. Tema Duele, por ejemplo, con Boon Buri. Es un tema que sí que... Yo he visto que representa un poco esta reivindicación que habéis hecho a la canción ligera. Habéis de Perales por el single de Te Quiero. Bueno, nosotros somos un grupo de canción melódica casi, ¿no? En realidad siempre hemos hecho un tipo de canción melódica y porque quizás, no sé, nuestra base fue un tipo de artista más melódico, ¿no? De ahí la reivindicación a Perales, de ahí haber cantado en otro momento a Manuel Alejandro con el Se Me Va. Siempre hemos tenido un poco ese lado melódico y no nos da vergüenza, todo lo contrario. Y quizás es algo que no está muy de moda o que es un poco extraño, ¿no? Pero nosotros lo tenemos y creemos que es muy importante en la música que cada uno demuestre lo que es. Y además que hayan opciones muy distintas, ¿no? Entre todos, Duele, desde luego, es una canción que la podía haber cantado Rocío Jurado, por ejemplo, ¿no? Y de hecho hubiera sido muy interesante escucharla, ¿no? O Rafael, o... Es que ni está mucho de moda ni ha dejado de estarlo. Ni ha dejado de estarlo, es atemporal, ¿no? De alguna forma. Exacto. Sí, y nosotros nos identificamos con eso por un lado, pero tenemos otro lado que es absolutamente distinto, ¿no? Pero sí, nos sentimos cercanos a esa forma de sentir, a esa pasión, a esa emoción, de alguna manera, ¿no? A no tener miedo a un poco mostrar tus emociones. Igual de una forma a veces durante nuestra carrera un poco más exagerada. Quizás en este disco nos hemos templado un poco más, ¿no? Pero... Pero sí, es que tenía ahora en la cabeza Rocío Jurado cantándola. Y hubiera sido muy chulo. El Te Quiero, por ejemplo, que habéis hecho con Santi Balmes y con Mark Ross. Ahora voy a decir una cosa, dejadme explicar que no parezca que... Eso puede sonar a ser un recurso fácil, ¿no? Coger un tema de un clasicazo de Perales y hacer una versión... Venga, vamos los chicos. Aquí se acabó. Y hacer una versión... Puede ser un recurso fácil, digo, pero puede ser un auténtico drama y destrozar una canción y decir, Pero esto es que han hecho, ¿no? Y no es el caso vuestro, ¿no? Habéis hecho una versión que había todo el mundo y dices, hostia, espectacular, ¿no? Y hay otra cosa que también es un reto porque es una canción sencilla que se entiende muy fácil. Pero decidir tocar una cosa tan explícita también, en nuestro caso, ha requerido un proceso de... De entender la canción y de entender que nosotros podíamos darle una relectura a esa canción muy nuestra. Pero también hay un componente de duda en el sentido de que estamos tocando un clásico como un icono, ¿no? Y bueno, para nosotros también fue una disyuntiva el afrontar te quiero. Pero con toda la energía y todo, ¿no? O sea, tuvimos nuestro momento de decir... El primer momento, tengo que confesar personalmente, el primer momento dije... ¿Qué? Te quiero. Pero Jordi siempre es el de... Cuidado, ¿no? Jordi es el que primero pone... Bueno, pero... Lo piensas dos veces y dices... ¡Guau! Tiene un poquito de todo eso que dices y además tiene también un poco de decir... ¿Seremos capaces de poner esta canción en una buena... En el nivel que se merece también? Yo creo que ha sido... O sea, que Recurso Fácil para nosotros no lo ha sido. Ha sido una decisión muy importante que hemos tomado. Y podría haber sido realmente un Recurso Fácil, ¿eh? Porque es una versión que todo el mundo conoce con dos bandas que realmente son muy importantes, ¿no? Pero es que surgió de una forma absolutamente distinta. Cuando escuchamos la canción vimos que tenía que estar en nuestro disco y que nosotros éramos capaces de aportar una visión, una versión. Y luego que estuviera en Sidney Love of Lesbian es que fue, vamos, o sea, la cosa más natural del mundo, ¿no? Estábamos en un concierto y dijimos, estamos en el estudio ya grabando un nuevo disco. Ojo, a que no sabéis qué canción hemos grabado. El Te Quiero de Perales. Y fue como, no jodas. Nos pusimos a cantarla esta y varias más de Perales. Y fue como, oye, pues si os apetece os pasáis por el estudio. Y vinieron al estudio y grabamos y lo pasamos genial. Y fue la cosa más espontánea del mundo en realidad. No es la única versión que hacéis en el disco. Tenéis dos de las diez. La otra es No me amenaces, una rancherita mexicana. Suena muy bien ese tema también. Sí, además es un tema que nosotros estamos bastante conectados con México, con la manera, sobre todo, de entender la música de los mexicanos, ¿no? Porque ellos también son gente muy emocional, muy pasional, que vibra muy fuerte con este tipo de canciones. Y además nos aportaba un punto de vista sobre el tema del disco, sobre el amor, que igual nos faltaba, ¿no? Era todo, el disco era muy luminoso, muy del amor, del enamoramiento, del momento bonito del amor. Y este tema da el punto de vista feo, ¿no? El punto de vista del que está jodido. Y la verdad que creemos que ha quedado también muy bien, que ha hecho que el disco tenga todas las facetas y sea completo. A mí me gusta mucho Oigo tus pasos. A mí también. Sí. Es que soy muy fan de Triana. Y todo ese estilo. Y aquí le veo una esencia muy trianera, ¿no? Sí, absolutamente. Triana es un grupo que para nosotros es importantísimo, siempre lo ha sido. Nos encanta la forma de escribir, de instrumentar, de proyectar las canciones. Y para nosotros así es siempre un referente, Triana. Y bueno, sí, es verdad. Quizás este es un homenaje más explícito, ¿no? Porque yo creo que cualquier persona que conozca a Triana y oiga esta canción se dará cuenta que nosotros somos fans de Triana, ¿no? Pero surgió así. La verdad es que surgió de esta manera. Y nosotros ya también en nuestra forma de tocar, así como antes decíamos que teníamos ese lado más melódico, también tenemos un lado más oscuro. También tenemos una faceta un poco más oscura y dolorosa, ¿no? Y bueno, esta canción pues también aportaba otro punto de vista distinto a los ángulos sobre los que queríamos mirar el disco. Hacemos una cosa, si os parece bien. Aquí nos morimos de ganas todos de escucharos un tema o dos en acústico. Hablamos de Duele, que hacéis con Pumburi. Lo tocamos en acústico y seguimos luego la entrevista, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Duele, duele tanto l'air. La herida que guardo aquí dentro. Duele, la intento hacer desaparecer, pero vuelve y duele. Duele ver que soy solo parte del recuerdo. Duele, eso duele mi amor. Duele, duele pensar en todo lo que fuimos juntos. Duele, y a veces pierdo la razón por segundos. Duele, duele tanto que apenas consigo aguantarlo. Y duele, ¿cómo duele mi amor? Es como si un huracán se llevara todo lo que fuiste hasta hoy. Es como si un maremoto inundara cuanto hay a tu alrededor. Es como si un meteorito impactara en el centro de tu corazón. Duele, es como si un volcán explotara con toda su rabia y dolor. Es como si tu cuerpo salara y salara tu respiración. Duele, duele, duele ver que ya no eres la misma de siempre. Duele, ver que lo que compartimos hoy ya no existe. Duele, duele ver que entre los dos hay veinte mil kilómetros. Duele, como duele mi amor. Duele, duele ver que tus besos son ya para otro. Duele, duele verte en sus brazos si cierro los ojos. Duele, duele sentir que de tu amor ya no soy nada. Duele, duele, duele mi amor. Duele, duele, duele mi amor. Entiéndelo, es como si un huracán se llevara todo lo que fuiste hasta hoy. Es como si un maremoto inundara cuanto hay a tu alrededor. Es como el fuego que arrasa y destroza todo lo que hay en tu interior Entiéndelo, entiéndelo Es como si un meteorito impactara en el centro de tu corazón Es como si un volcán explotara con toda su rabia y dolor Es como si tu cuerpo selara y selara tu respiración Hugo, Duele, bonita guitarra Gracias, muchas gracias Pero bueno, la guitarra de Duele no es la única cosa bonita en esta versión Es una canción maravillosa Y antes te hablaba Julio del carácter pasional de la gente en México Que también coincide con el carácter pasional nuestro Siempre hemos sido un grupo muy apasionado en todo lo que hacemos Y esta canción, en primer lugar hay que decir que es una canción maravillosa Es una obra extraordinaria Y cuando la estábamos grabando en el estudio No sabíamos por qué Pero constantemente salía el nombre de Enrique Umburi Pensábamos, mira que si la cantara él Qué bien le desentaría esta canción a él Y yo a Shorma se la mandó Y a Enrique le encantó esta canción Él quiso participar Y la verdad es que Como hemos dicho ya muchas veces Estamos muy agradecidos por su generosidad A regalarnos su talento en esta canción del disco Tenemos muy buena relación con Enrique Hemos pasado distintos momentos Porque primero nuestro agradecimiento absoluto Porque él nos ayudó un montón con Azul Con la producción Con entrar en una compañía de discos Nos llevó de gira Permitió que mucha gente nos viera Nosotros hicimos nuestra gracia Y la gente nos miraba porque Enrique nos había puesto allí Podíamos gustar o no gustar Tuvimos la suerte de que sí Pero él nos dio la oportunidad de estar ahí Y eso siempre se lo vamos a agradecer a Enrique Y ojalá que nosotros pudiéramos hacer algo así Con otro grupo Porque es una parte muy bonita Y por delante siempre va nuestro agradecimiento a Enrique Siempre Y ahora volver a Que vuelva a aparecer en el disco Para nosotros es muy bonito también Es un lujo Es un lujo tanto para él como para vosotros Más para él Más para él No seáis modestos El tema de Bushido por ejemplo Nosotros A la gente de aquí Fue un álbum que les Que les ha influenciado mucho A la hora de componer Son músicos también y demás Eso no No hay posibilidad Es una pregunta ya fuera de elefantes para ti De que Se vuelvan a juntar Morty, Carlos Sancho, Arma y Bumbly Para hacer Otro disco con Bushido No, lo que te digo Que en la música Siempre aprendes Cosas nuevas No sé Sí, lo hemos hablado un montón de veces La verdad Pero Es difícil encontrarse A todos nos gustaría Hacer algo Lo que pasa es que es complicado Porque Precisamente la parte más bonita De ese proyecto Es que surgió de la forma Más espontánea del mundo Eso es lo que tiene valor Que las canciones sean mejor o peores Bueno Pero lo bonito es que Coincidimos en un momento De una forma muy Improvisada Y bueno Pues queda constancia en el disco Nunca quisimos hacer una gira Porque después Las cosas también Se liaron un poco Entre todos Y No sé Si 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 la vida nos vuelve a poner delante Volver a hacer un proyecto así O volver a Acoger otra vez ese proyecto De esa forma Espontánea Pues igual Si lo volvemos a hacer Pero tiene que ser de esa manera Porque ese fue el espíritu de Bushido Y a veces no hace falta repetir las cosas Allí está Es un disco que lo disfrutamos mucho Lo sufrimos mucho también Pero Pero Está en un sitio de nuestras discotecas importante Estuvimos en Razmata el otro día Y una de tus primeras palabras al salir al escenario fueron No se entiende la música sin David Bowie Bueno Lo que me refiero es a que Si Todos los que somos músicos en este momento Y que hemos pertenecido a la generación esta Bowie está en todas partes Es una influencia muy grande Realmente Desde el momento en el que Toda su parte de unir la moda con la música Por ejemplo La parte más teatral en sus conciertos Las mezclas que siempre ha hecho con distintas disciplinas Nos ha abierto la cabeza a todos los que hemos venido después Ha sido imprescindible a ese nivel No hace falta ni hablar musicalmente de su superaportación Lo digo para tocar otros puntos distintos Para nosotros ya personalmente Bowie ha sido un referente absoluto Y una fuente de inspiración Vamos Pues inagotable Bowie nos completaba los repertorios cuando empezábamos Sí, tanto Porque teníamos unos pocos temas propios Y los conciertos que dábamos eran nuestros temas Y los temas de Bowie Al final Lo hemos llevado con nosotros desde que empezamos Siempre Pues para nosotros es Es un placer grande que hayas venido aquí a presentar Vuestro noveno disco de estudio Segundo tras ese palón de ocho años Ha visto otro tema en acústico Que no vamos a decir cuál es Lo vamos a guardar en el secreto Ya lo compartiremos en Shasta Volved sin llamar Sin llamar, vaya Cuando queráis Esto es vuestra casa Muchas gracias Y nos vemos en Lucegas Somos Elefantes Os mandamos un saludo muy caluroso Aquí los cuatro Para todos los seguidores de Música Crónica Te quiero Te quiero Eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Como la tierra al sol 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 Gracias por ver el video